En casi todas las creencias religiosas existe el precepto de la posesión, un acto en el que un espíritu o entidad entra en un cuerpo ajeno con la intención de controlarlo y así poder manifestarse en el plano terrenal. Libros y películas han detallado ampliamente el tema, con historias que ya son clásicos de culto, pero en el mundo de los videojuegos algunos títulos también han contado historias sobre posesiones, dejando a sus protagonistas a merced de entidades malignas. Hoy seremos testigos de algunas de estas historias, hoy conoceremos las 7 posesiones demoníacas más impactantes de los videojuegos. Número 7. The Bower nos cuenta la historia de Anna Puerta, que en 2006 fungía como líder de un culto demoníaco llamado Los Vigilantes de Azazel. Anna en su posición de líder se obsesionó con la idea de invocar al mencionado demonio, experimentando con rituales encontrados en textos antiguos. Tras un tiempo sin noticias de ella, los demás miembros del culto comienzan su búsqueda, dirigiéndose al Valle Coyote en California, lugar donde la secta tiene su sede. Los cultistas temen que Anna haya conseguido su meta y haya logrado traer a este plano al demonio Azazel. Al entrar a la derruida casa encontraremos a Anna, poseída por el demonio. Se debe llevar a cabo un ritual para expulsar al demonio, pero esto no será fácil, pues Anna perseguirá a todos los miembros del equipo para evitar ser exorcizada. De nosotros depende liberar el alma de Anna Puerta o convertirnos en el próximo sacrificio. Número 6 Inspirado en la franquicia creada por el escritor William Peter Blatty, The Exorcist Legion, VR, se sitúa en el mismo universo que la historia de Regan McNeil y el padre Carras. En este título encarnamos a un investigador de lo paranormal que está aprendiendo el oficio de exorcista, teniendo que resolver cinco casos. El más perturbador es el caso de María del Mar, una modelo embarazada que muere de forma misteriosa pocos días después de haber dado a luz. La investigación apunta a un demonio, Abizou, al que se le relaciona con la mortalidad infantil, así que debemos hacer todo lo posible por liberar a este pequeño de las garras del demonio. Tras una serie de manifestaciones, el demonio al fin se revelará, y es aquí donde, armado con las herramientas propias de un exorcista y sobre todo con fe, debemos luchar para expulsar a la entidad. Número 5. La villa de todos los dioses sufrió un destino terrible, cuando el ritual del sacrificio carmesí falló hace años. El pueblo entero fue devorado por la oscuridad y aún hoy en día atrapa a cualquiera que cruce más allá de las estatuas que marcan sus límites. Las hermanas Mio y Mayu Amakura sufrieron este destino. Atrapadas en la villa infestada con los espíritus en pena de todos sus habitantes, deben buscar la forma de escapar, sin embargo, algo terrible le ocurre a Mayu. Un espíritu en particular, el de Sae Kurosawa, confunde a Mio con su hermana Jai, y para poder cumplir su deseo de estar siempre junto a su hermana, posee a Mayu. Su objetivo es macabro, quiere culminar el sacrificio que falló hace años, y usará a Mayu para poder conseguirlo. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly no tiene un desenlace feliz, sin importar que logremos expulsar al espíritu de Sae, la desgracia terminará cayendo sobre las hermanas Amakura. Número 4. Rebeca Owens tiene un primer día de trabajo aterrador. Como la nueva asistente del embalsamador, es su deber realizar el proceso de embalsamado en el turno nocturno a una serie de cadáveres. Esta actividad, ya de por sí estresante, se verá interrumpida varias veces en el transcurso de la noche por las diferentes manifestaciones paranormales de las que seremos testigos. Apariciones, voces, cadáveres que se levantan y caminan por sí solos, son solo algunas de las cosas que experimentará Rebeca en esta noche de terror. Algo habita en la morgue. Una entidad demoníaca es la responsable de estos sucesos. Si queremos vivir un día más debemos identificar el nombre del demonio y después descubrir en cuál de los cadáveres que hemos revisado reside para poder incinerarlo. Si estas tareas nos toman demasiado tiempo, Rebeca será poseída por el demonio. Si no acertamos en el nombre o nos equivocamos de cuerpo, también estaremos perdiendo el alma de Rebeca. Número 3. Silent Hill 4 The Room tiene una historia perturbadora. Un asesino en serie llamado Walter Sullivan está llevando a cabo un ritual para despertar a su madre. Para ello necesita 21 sacramentos y 21 víctimas. Aileen Galvin es una de estas víctimas. Al sobrevivir al brutal ataque de Walter, Aileen quedará marcada no solo físicamente, algo más le ocurre. Su comportamiento se volverá cada vez más errático si es que recibe daño de los enemigos. A través de sus diálogos sin sentido podremos darnos cuenta de que poco a poco está siendo poseída por Walter Sullivan. Contra su voluntad será parte del ritual de los 21 sacramentos. Si no logramos impedirlo, la voluntad de Walter llevará a Aileen a tomar su propia vida durante la batalla final. Mientras nosotros combatimos contra el asesino, al tiempo que dañamos su cuerpo verdadero, Aileen marchará lentamente hacia una muerte segura. De nosotros depende evitar este cruel destino. Número 2 Una broma que salió muy mal le costó la vida a las hermanas Hannah y Beth Washington. Beth cayó a una muerte segura, pero su hermana Hannah sufrió un destino peor que la muerte. Poseída por el espíritu del Wendigo, una criatura del folclore canadiense y norte de los Estados Unidos, fue presa de un hambre voraz que la llevó a cometer canibalismo con el cuerpo de su difunta hermana, para encarnar al Wendigo y tiempo después buscar venganza contra los que alguna vez fueron sus amigos. A lo largo de la historia de Until Dawn encontraremos varios documentos sobre los Wendigos. Veremos cómo aquellas personas poseídas por este ancestral espíritu van cambiando para tomar este aspecto bestial y macabro. Descubriremos que hay más de un Wendigo y que al lograr matar a uno, liberaremos al espíritu de la persona que antes fue. No será tarea fácil, con muchas decisiones que tomar y demasiados peligros, será un milagro que todos los protagonistas sobrevivan hasta el amanecer. Número 1 Visage nos cuenta la triste y horrible historia de Lucy, una niña de 8 años acechada por una entidad demoníaca. La historia que descubriremos nos dice que Lucy vivió en la casa que habitamos en 1960. Como cualquier niña le encantaba dibujar, escuchar el radio y ver la televisión, hasta que un día algo empezó a hablarle a través de estos aparatos. La voz le decía que solo quería ser su amigo. Lucy asustada se rehusó por un tiempo pero poco a poco fue cediendo. Cuando la entidad comenzaba a tomar control de la niña, en una ocasión le arrancó de una mordida la cabeza a su ave mascota. Esto aterró a sus padres que buscaron ayuda psiquiátrica para su hija. Los tratamientos a base de inyecciones solo trajeron dolor y empeoraron la condición de Lucy, facilitando la posesión para el demonio. Al final, ya con el control total de la niña, el demonio la hizo arrancarse su propia quijada para morir desangrada en el baño ante el horror e impotencia de sus padres. Dime, ¿conoces otras posesiones en los videojuegos? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like si te gustó el video. Compártelo con un amigo fanático de los juegos de terror. Suscríbete si quieres ver más contenido de este tipo. No te pierdas los streams en vivo de lunes a viernes y nos vemos la próxima.